Saludos con Alep, mi nombre es Jorge Izabala, desde el restaurante El Rincón del Carabo y pues el día de hoy voy a mostrar como preparamos la salsa de sopa de tortilla que es una salsa ocupada como espejo en un platillo llamado solomillo al pastor y pues bueno, necesitamos para prepararla 5 tomates rojos, media cebolla amarilla, un poco de perejil, 3 ajos y 14 tortillas de maíz en juliana, estos son los ingredientes que vamos a preparar en este caso los tomates los corten en cuarterones para que sea más fácil la máquina moler y los agregamos junto con los ajos, la cebolla, de igual manera fragmentada para que sea más fácil de moler hasta el último el perejil para evitar que se enreden las aspas de la licuadora y la tortilla la reservamos hasta que esto lo tengamos a fuego, entonces esto se licúa bien, aquí tenemos ya toda la mezcla de ingredientes en la licuadora, acá llamada Thermomix, que es la marca me supongo y hemos agregado alrededor de 80 mililitros de agua para molerlo, si vemos que le hace falta pues agregamos un poco más Sopa de tortilla como espejo Piña previamente cocida y solomillo macerado en achiote la forma de montaje pues es libre y por ese lado tenemos un poco de cebolla vale, este es el punto más oído por último un poco de cebollino bien a años cómo Display lo y y 0 m ¡Gracias!